buenas tardes buenos días o más noches todo depende del momento en el que esté viendo este vídeo bien en este vídeo vamos a vamos a en principio vamos a ver unas una oferta que me encontré en las ofertas que me encontré en steam bien que está en estos días básicamente creo que es hasta el 9 de julio o algo por estilo vamos a ver esto regularmente que en este caso son de publisher electronic art bien sobre el final vamos a explicar un poquito qué es el concepto de para que se entienda un poquito mejor lo que es el concepto del publisher básicamente bien porque vamos vamos a ver juegos que hay que son que no son del canal sino que son de varios huevos de otras compañías que están bajo el nombre del art pero no usan los crisis y cosas prácticas bien y vamos a ver sobre el final del vídeo voy a darle mi opinión acerca de toda la controversia que hay hace unos años ya sobre electronic art bien pero esto es una eso vamos a ver sobre el final vamos a ver en este caso la cuestión está bien esto sería la página de electronic art interesante que el electrónico art aparentemente está resubiendo ahora sus juegos a steam bien y en este caso por ejemplo nos encontramos con que tenemos con el battle 5 5 que es el último que salió bien bien y por lo menos se resubió como ese subió hace en 11 de junio se subió a a steam bien o sea que era un juego que antes no estaba en steam básicamente bien fecha de lanzamiento 9 8 octubre 8 noviembre 2018 bien pero que se subió hace poquito tiempo bien pero como ven también por ejemplo tenemos el battle 5 el battlefront 2 bien el battle 5 1 el battle 5 4 el battle 5 3 el battle 5 highline el battle front 1 estos están todos a precio trabajado incluso por ejemplo este cuál es cuál es que más remaja tiene por ejemplo el hardline está 400 pesos por ejemplo con 200 pesos uruguayos la saga Mass Effect por ejemplo también que son de Bioware bien el Mass Effect 3 y Mass Effect Andromeda bien están con precios reducidos 50 por ciento y 50 por ciento la saga como en el Conquer que es una saga clásica bastante clásica de lo que es juegos de estrategia en tiempo real bien la saga en InforSpeed hay varios juegos de la saga en InforSpeed que están a precios rebajados bien en InforSpeed este es el no lo conozco este InforSpeed el último que salió supongo el Rivals el Undercover el Shift y varios otros bien luego si miramos acá hay más todavía por suite y hay varios o sea estos son juegos de la saga de InforSpeed que están a precios rebajados incluso el último que sería este InforSpeed Hit también está rebajados en 60 por ciento bien después de hacer un por ejemplo de Bioware tenemos toda la trilogía de Dragon Age el Dragon Age original, el Origins, la expansión el Dragon Age 2 y el Dragon Age Inquisition en este caso la versión Game of the Year del Inquisition bien tenemos la saga crisis por ejemplo también la trilogía de crisis completa esta de completa está con precio reducido bien por ejemplo estos son juegos que si no jugaste no lo jugaste en su momento pues son juegos que tienen su tiempo ya tienen 12 años ahora por ejemplo el crisis 1 bien a día de hoy lo puedes conseguir por 100 pesos siempre esos uruguayos que es realmente muy poco dinero para un juego de esta calidad básicamente puedes tener incluso podrías tener la trilogía por cuánto por 500 pesos básicamente vamos a ver si hay algún pack están los tres en algún pack la trilogía bien pero no no está no está estaría bueno que tuvieran los tres en un pack no pero como vemos por ejemplo tenemos por qué 500 pesos 200 pesos más 100 más 100 si por 500 pesos podríamos comprar la trilogía completa crisis que son juegos bastante interesantes son juegos que incluso es un juego 2000 y 2008 sí pero son juegos que a nivel gráfico no han envejecido bastante bien son juegos que tienen 12 años pero tiene un apartado gráfico bastante bueno bien y esa de hoy se siguen utilizando muchas veces para para probar computadoras y aquí tendríamos otros ya otras las menores como serían otros juegos menores y la otra forma que serían battle fight bad company menores para ellos ojo se da el labor de la sol de fallen order en la saga los dos me rodeis tantos ver sus zombies el último que salió el más efe 2 agf 1 es por el que esto que es una expansión del sport y aquí está el sport original el parto de un sombre original y el shift 2 bien no serían básicamente los los que digo por ejemplo vamos a ver se había sacado esto por ejemplo este juego salió es el último plan de persona que salió básicamente salió en octubre de 2019 el año pasado básicamente bien y ven incluso aquí nos vemos las noticias que se subió a steam no en este caso cuando tienes de remeter cero bueno son cosas bueno que se yo pero bueno no entendibles esto por ejemplo este juego es desarrollado por pop cap bien y y como ven han subido hay varios juegos que se han subido en la fe las las fuerzas finales al 9 de julio bien vamos a ver algún otro básicamente también a mí no algún otro por ejemplo vamos a ver hasta cuánto está en rebaja el crisis por ejemplo el crisis también de estar a 9 9 de julio supongo yo que la mayoría van a estar tan de julio o sea por prácticamente un mes bien y vamos a ver cuánto están los más recientes por ejemplo el battle fight 5 vuelva te fall 1 bien cuando te fall 1 el bate va el 5 están en ofertas hasta el 9 también hasta 9 de julio bien e incluso esta versión nueva no torsión actualizada y ahora sí particularmente vamos a venir para estos durados a venir para este durado y vamos a aplicar unas cositas bien ok bien primero se expliquemos que es un publisher que sería la diferencia entre un el creador del videojuego y el publico bien en este caso marcas como squaring e electronic art y bueno en el momento no me sale otra bien pero son publisher que es un publisher es un es una empresa que se dedica a publicar videojuegos además de producirlo además de crearlos bien el tronic art es el que hace por ejemplo fifa bien fifa es hecho por electrónica bien pero por ejemplo también podemos también tiene sentido no tiene a pop cap tiene a dice y tiene a baiowar bien entonces son empresas básicamente que son dependientes de electrónica o en este caso son empresas que publican bajo el nombre de electrónica art bien en este caso la mayoría de veces en el caso de electrónica es que son empresas que tienen que ellos han absorbido que ellos han comprado básicamente bien no podemos ir por ejemplo son y también son públicos bien son y en sus consolas publica determinados juegos bajo bajo la marca sony pero siguen siendo de sus creadores originales básicamente nintendo también es un público bien no tú ves que son y que tú ves que nintendo saca un exclusivo que es de nintendo no lo hace nintendo sino que tiene tiene un una compañía que está a cargo de la producción de la creación del propio videojuego bien y ellos lo sacan bajo el nombre de nintendo pero como publisher no como desarrolladores bien su momento teníamos en su momento estaba rareware bien o rare o rare también que sacaba por ejemplo las sagas de por ejemplo donkin con bien donkin country salió para que la hizo raro y este caso pero siempre bajo licencia de nintendo bien y su momento también tenemos lo mismo un game freak con pokemon bien pokemon decimos que es un juego exclusivo nintendo que realmente son juegos exclusivos nintendo que son de nintendo que son de nintendo pero realmente los que desarrollan son game freak si no recuerdo mal y son son todas compañías que pertenecen a nintendo básicamente con este caso que a las que nintendo les publica bien lo mismo podríamos decir que un autido bien nautido saca saca sus juegos exclusivos en consola prestación bien bajo la marca sony bien o bajo el publisher sony pero nautido sigue siendo una empresa que tiene una estructura interna como una empresa normal que en este caso es dependiente de otra en este caso sería sony depende para publicar sus videojuegos o en este caso depende o es una subcontrato básicamente bien o sea es como que sony le paga bien le paga sony le paga a naito 2 para que saque un videojuego bien en exclusividad con ellos en exclusividad con su consola la exclusividad puede darse o no darse bien en este caso por ejemplo de tu única no les no afecta a la exclusividad o sea electrónica si tiene sacar un videojuego de esa plataforma porque electrónica no tiene no tiene con interés conflicto de interés como por no entiendo como tiene sony con el desarrollo hardware bien eso lo que sería básicamente un publisher bien es una empresa que puede incluso desarrollar los videojuegos pero que a su vez puede o subcontratar subcontratar una empresa un tercero o en este caso puede absorber un tercero bien absorbe una compañía conservando su estructura básica de cómo de funcionamiento pero esa compañía es dependiente de este pulser bien así es como más o menos funcional el concepto de pulser bien